Música Yo voy a dormir Ok Vamos a ver Cuéntame cuáles son tus peluches A ver, cómo se llaman, estos que están aquí Mira, ah, estos que están aquí Cómo se llaman cada uno, esto es esto, esto Ajá, cómo se llaman Este no, este es un juguete Este es un juguete Esa te la regaló quién Eh, abuelita Abuelita, ajá, entonces A ver, cuéntame, cómo se llaman Cada uno de ellas, aquella cómo se llama Eh, Sophie ¿Cómo? Sophie ¿Cuál es Sophie? Esa es la que tú me das cuando yo voy a dormir Ajá, y aquella Aquella que está allá, rosadita ¿Cómo se llama? Eh, Hello Kitty y Hello Kitty y Hello Kitty Hello Kitty ¿Y esta que está aquí, cómo se llama, mamacita? Mini Mini ¿Y cuál es la que más te gusta? Más te gusta ¿Cuál? Tres de las tres Pero no te gusta más Sophie A mí me gusta más Sophie, mamacita ¿Quién está? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Voy a ver Hey Hey Track ¡Chau! OK Ok Sorry Gracias por ver el video.